Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nos encontramos aquí en la Catedral de la Lucha Libre, en donde hoy nos encontramos en compañía de los Kings de El Huepa, que acaban de regresar y van a irse nuevamente porque andan de gira por la Unión Americana, así es que ellos son... ¡Hey, qué tal mi gente! ¡Nosotros somos los Kings de El Huepa! ¡Ay, ya está con Malabar y toda la onda! ¡Salió volándole! ¡Tan chido! Bueno, Abraham, bueno, pues bienvenidos nuevamente, obviamente, aquí a la ciudad de Monclova, ya que ustedes son originarios de este lugar. Estados Unidos, ¿cómo les está yendo por allá? Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Sinceramente andábamos de vacaciones, pero una cita contigo, pues no la podemos pasar de forma desapercibida. Estamos bien contentos, regresamos de Estados Unidos con un buen visto por el público, el buen aprobamiento del público, con noticias espectaculares que ya las has estado viendo en redes sociales y con otras que se vienen, entonces, imagínate cómo nos sentimos ahorita, nos sentimos como pavorreales. Bien esponjados, pero bien esponjados en buena onda, amigos, porque sobre todo llevan el nombre de Monclova en alto. Háblanos un poco, tuvimos la oportunidad de publicar a través de Coabula Fotografía, nos estuvieron con Pepe Garza, la experiencia de estar ahí con esta figura del espectáculo. Oye, pues bien contentos y, sí, como te lo digo, pues estamos muy contentos en el buen sentido de que nos sentimos orgullosos de representar a Monclova en todas partes y, pues sí, fue una gran noticia para nosotros. Primero que nada, estar en Estados Unidos, presentar nuestros shows y luego después la noticia de que Pepe Garza nos buscara a nosotros para asistir a su oficina, entonces, no sé si todavía estoy en un show, en un sueño o qué onda, pero bien contentos, bien contentos con todo lo que está pasando. Ahorita nos vas a decir qué ciudades más, porque aquí vienen de pasadita, van a visitar en Estados Unidos, pero también por ahí nos dijo un pajarito que viene algo sorprendente por ahí a finales de este mes. Sí, bueno, tenemos varias sorpresas guardadas, pero entre una de esas vamos a regresar a Las Vegas otra vez, los Kings del Weta, pero aparte de esa, esa ya lo sabíamos, ¿por qué ya no la había dicho la otra? La otra no se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? No, no hay sorpresas. A ver, dinos, pero bueno, también por ahí alguien nos dijo que se trata de avión, obviamente ustedes viajan muy seguido en avión, pero es cierto, nos dijeron por ahí que van a brincar el charco. No, no, eso no, eso no, es que no puedo decir nada, después ahí me regaña así igual. A ver, pues que si te regaña te va a regañar aquí, a ver, díganos algo. No, 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 porque sí lo digo después. No puedes decir nada, pues al final de cuentos amigos que nos están viendo es una sorpresa, por acá tenemos a Anthony, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Pero ahora háblenos en inglés. No, no es pick, no es pick English. ¿Cómo se canta el wiperiski en inglés? No, 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 wepe, weperiski. Ándale, ahí está, a ver cómo era, wepe, weperiski. Ah, esta es la que la canta. A ver, ¿cómo? Mira, los lentes aquí significan que es. Wepe, weperiski. Ahí está amigos que nos están viendo, bueno, por los kindle wepa en los Estados Unidos. Celia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí súper contentos porque vamos a ir a la espera, ahí se puede quedar en la noticia nada más. Pero sí es cierto que va a haber después de ello un avión y que a lo mejor brincan en el charco. Mira, mira, fíjate, no quiere decir, Leonel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ernesto, muy contento también por tu invitación como siempre y sí quisiera decirles yo la sorpresa, pero... A ver, sí es cierto, sí es cierto que van a brincar en el charco. Bueno, a lo mejor, a lo mejor, bueno, es una sorpresa. Este, bueno, pues aquí con los kindle wepa, cuéntanos también, siempre se me va el nombre de ella, ¿cómo estás? Dani. Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, bien feliz por todo lo que nos está pasando. ¿Es parte de Europa, Juan? No, podemos decir... Ah, entonces, pero si es Europa. No, 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 ya estoy diciendo y no sé cómo. Pero fíjese, le estoy diciendo, no está confirmando nada, pero dice que no puede decir cuando yo le digo que Europa. No, no podemos decir nada, absolutamente nada. Háblanos de tu experiencia en los escenarios y en Estados Unidos. Pues estamos muy felices por todo lo que nos está pasando y pues mucho apoyo por la gente de Estados Unidos. Sobre todo poniendo en alto el nombre de monstruo. Sí, siempre. Gracias, mire, yo ahora también me siento contento, es la primera vez que estoy en una entrevista con todos los kindle wepa y con el güero que también, pues obviamente ustedes ya lo conocen y es parte de los kindle wepa, ¿Cómo estás? Muy feliz, muy contento y muchas gracias por la invitación. Tú fuiste el que dijiste del avión, tú fuiste el que dijiste del avión, ¿a dónde van? Ah, es una sorpresa para todo Monclova. A ver, ¿quién te amenazó que no dijeras nada? No, nadie, nadie. ¿Cómo si dijiste que el avión? Se me ocurrió. Ahora resulta, entonces van a volar, van a volar. Tal vez no. Ah, tal vez, hace pausa y lo dice que no. Este, bueno, no había tenido la oportunidad, de verdad te agradezco y me da gusto entrevistarte junto con estos chavos que tenemos años entrevistándolos. ¿Qué te ha dejado, van a regresar a Estados Unidos, pero qué te ha dejado hasta ahorita al ser parte de los kindle wepa? Pues, primero que nada, una gran experiencia, porque nunca había andado así con los kindle wepa y reventando todos los escenarios y poniendo en alto en Monclova, Coahuila. Excelente, y ahora que vuelen, van a seguir obviamente poniendo en alto el nombre de Monclova. Eso es del A. ¿Dónde vas? Pues, en San Antonio y en Comanche, Texas. Ah, bueno, esto dentro de la gira ahorita, pero de la brincada del charco. ¿Cómo? Pero dentro de la brincada del charco. No, pues, primero que nada, vamos a checar la agenda y luego ya vamos a estar todo brombando. Ya se le pegó, eres briseñito fan. Es mi primo, es mi primo. ¿En serio? Es mi primo Richie Briseño, saludo. Ahí está, para que vea que del oriente de la ciudad de Monclova salen los mejores talentos, obviamente la capital del acero. Habrán, bueno, pues, igual un mensaje a toda la gente y dinos los lugares en los que van a estar. Bueno, ya mencionaron Las Vegas, pero ¿qué más lugares van a estar ahora a su regreso a Estados Unidos? Ahora le vamos a estar el jueves en San Antonio, el sábado en Comanche, Texas, en el Rancho Aguilar y el domingo en Las Vegas. Entonces, para toda la banda que nos sigue, que se pongan atentos en nuestras redes sociales, porque donde andemos, para que se metan a bailar con nosotros. Y un saludo para toda la gente que nos sigue y los que no también. Saludantes de parte de toda la banda de los Reyes del Huepa. Excelente. Entonces, cuando brinquen el charco, obviamente van a seguir dando el mismo espectáculo. ¿O va a ser un espectáculo diferente? ¿Cuál charco? Pues el charco, pues, acá dijo que es un avión. Entonces, me sorprendió porque, pues, para irse a Estados Unidos se van. Pero así no dijo. Porque, pues, yo sé que ya han viajado en avión. No es nuevo, pero como él dijo que es un avión. Entonces, ya estamos hablando. ¿Cómo? ¿Es la primera vez viajar en avión? Sí, Abraham. Sí. No me quieren decir. No me quieren decir. Ah, pero a Exa sí le dijeron todo. Ahí está. A Exa sí le dijeron todo. Abraham, muchas gracias. Bien. A ver, ¿cómo? Que nos invites a comer y te decimos. Que se diga algo de los Kindlewop a una comedia, ¿no, Abraham? Mínimo. Mínimo. Eh, Abraham, también nos preguntaron por ahí y ya casi con esto finalizamos. ¿Dónde se mandan a hacer el traje este que traen en especial ahorita? Que también nos hemos visto en diferentes fotografías. Porque nos decían que estaba muy, muy padre. Eh, son exclusivos. Son de Hawái, Francia, París. Ah, entonces ya. Entonces ya nos dijo a dónde van. Mire, a lo mejor el charco no es Europa. A lo mejor es el mismo América. O quizá el viejo continente. ¿Quién les diseña? Yo armé los diseños y los logos y ya nada más mandamos a hacerlos. Ahí está, muchas gracias. Saludos para toda la raya. La raya, la raya. ¿Cuál raya que estás hablando? Estoy imaginando. Una raya imaginaria del continente. Ah, ándale. Entonces ya ven, la cosa a lo mejor sí va por ahí. Bueno, pues muchas gracias jóvenes güero, este... ¿Cómo? Dani. Dani, Abraham, Anthony, este y Richie Brisey. Digo, perdón. Y Lionel, Lionel. Bueno, pues soy Ernesto Cifuentes y ellos fueron... Para hoy coagulando... No, hombre, no. No, si son capas. Si son capas. David Arellano en las cámaras.